Este 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad con Lunes de Cyber. Vos podés ser parte de los más de 150 emprendedores que forman parte de la mejor plataforma digital. Las inscripciones están abiertas del 2 al 10 de febrero a través de nuestro sitio web pn.economiafamiliar.gov.ni. Esta estrategia comercial permite promover los productos de los pequeños negocios dinamizando la comercialización digital. Lunes de Cyber es un evento digital que realiza el Ministerio de Economía Familiar en conjunto con la Red de Jóvenes Comunicadores y Comisión Nacional de Economía Creativa. Recordá que durante 24 horas podés ofrecer atractivos descuentos y promociones en productos para obsequiar a esa persona especial.